Una guitarra escuché cuando solo meditaba Mientras tanto me llegaba una canción Llena de alegría, fantasía y color 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 Ay, mi compadre, si usted la ve Díganle con su hito, compadre, pues yo vuelvo otra vez Ay, mi compadre, si usted la ve Y que la dulzura de tus besos Me da en mi ser aroma suave de placer Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo yo Que tu motivo mejor eres tú Una mirada de verdad cuando los veo Una miradita pa' mi Y una mirada de vero Las miradas de tus ojos son tan similas Que penetrar en el alma de quien los mire Y como soles irresistibles son sus destellos Que no puedo y no mirarse, mirarse en ellos Que no puedo y no mirarse, mirarse en ellos Te he perdido como el religioso que renuncia a su altar Te he perdido como por su andar perdió a Dios el pecador Te he perdido como había el vuelo suyo por la tempestad Amor, y así perdí mi sueño de felicidad Silencio 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 El Señor Si me andas a perder Si tú la vas a perder Si tú la vas a perder Y dices más amor Pronto la perderás Y si la pierdes Nunca vas a encontrarla Encontrarla podrás Si tú la vas a perder La vas a perder Ya no hay twist Ya no hay rock Es el ska Es lo mejor Ska, ska, ska Amay, ska, 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 ska Y ma, y ma, ska Una guitarra Escuché Cuando solo me estaba Mientras tanto se formaba una canción Lleno de alegría, fantasía y amor 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 Muchísimas gracias Te voy a decir una cosa No me da molestes más Es que esa mujer en paz No me da molestes más Tú te la pasas diciendo Que eres muy feliz con ella Pero ella a mí me dijo Que en vencer tú la atropellas No me da molestes más Sí, tú sabes que la quiero Y ella es mi felicidad No me da molestes más Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y yo no digo que seamos Yo lo juro Que no tengamos un lado oscuro Pero si seres no somos eso no 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 No Muchísimas gracias ¡Aplausos! Dime una razón Justifique tu actuación Que me devuelva el norte Que perdí Las ganas muertas De sobrevivir De sobrevivir Que ponga el que no Donde estaba Y la vida Se me estaba En este abismo En este abismo Mi corazón Y deja que tus manos Y deja que tus manos Descubran mis caminas Abrázame No ves mi piel desnuda Vísteme con tu cuerpo Porque hoy me siento tuya Luis Su nombre artístico Luis Grita la gente al verlo Luis Luis Todo romántico Luis Luchando con el ángel Luis 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 Arriba mi vaquita que te traigo leche pa' tomar Y la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo yuca pa' comer Y la vaca vieja Arriba mi vaquita que te traigo un piano pa' tocar Y la vaca vieja Arriba vaca vieja que me lo maníao a gozar Y la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo whisky pa' beber Y la vaca vieja ¡Gozando mi gente! ¡Es aullo! Venezuela, Venezuela No me ha alcanzado la voz para poder creerla Que tú eres en mi vida la primera Por eso yo me debo a Venezuela Por eso te quiero Venezuela Grande y fuerte Como siempre ¡Venezuela! ¡Gracias! ¡Dios lo bendiga! ¡Nos amamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video